Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia, se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Televidentes, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión aquí en CNC Noticias, Valle Dupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valle Dupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. Tres meses de prueba, le puso el alcalde de Valle Dupar, Mello Castro, a los motociclistas para no volver a implementar el miércoles día sin moto. La suspensión del miércoles sin moto será una medida transitoria que el gobierno local medirá sobre su impacto, buscando dinamizar el sector comercial y por ende la economía local. El 87% de los comerciantes se sienten afectados por la medida. Y les estoy hablando en el comercio formal, que son 9.600 establecimientos de comercio abiertos al público, sin contar los informales que están ocupando el espacio público, que no están legalizados, no pagan impuestos. O sea que estamos hablando en una cifra superior a los 12.000 ciudadanos que desarrollan actividades mercantiles. ¿Y dónde está el impacto negativo? El 59% disminuye en el promedio de las ventas durante ese día. De esta manera el gobierno del Mello Castro impulsará el desarrollo económico del municipio, reactivará la generación de empleo y favorecerá al ciudadano que utiliza la motocicleta para ir a su trabajo, llevar a sus hijos a las instituciones educativas y adelantar diligencias particulares. Al respecto el gremio de motociclistas manifestó. Aquí más de 8.000 motos que están desempeñándose como mototaxistas y lo hacen no porque quieren, sino por la falta de oportunidades que no hay en Valle Dupar. Ustedes como saben que es una realidad, le estamos pidiendo encarecidamente al señor alcalde que haga programas de reconversión laboral en acompañamiento con el doctor José Luis Hurón de la Cámara de Comercio que tiene experiencia sobre el tema y sé que si pone la voluntad política para hacer este programa va a ser un éxito para su administración y mitigará un poco el impacto del mototaxismo en Valle Dupar. Ya saben motociclistas, a portarse bien. Y es que la alcaldía de Valle Dupar levantó esta medida, teniendo en cuenta las bajas ventas que registraba el comercio. En rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones de la alcaldía de Valle Dupar, el alcalde de Valle Dupar, Melo Castro González, anunció que no habrá más días sin moto en esta ciudad. Hemos tomado la decisión de no darle continuidad al día sin moto los días miércoles de la semana. El mandatario municipal dio a conocer que se reemplaza la provisión por la de parrillero hombre mayor de 14 años. Queda día sin parrillero hombre mayor de 14 años y también de igual manera queda la restricción en la zona céntrica de la ciudad. Ante tal decisión, la comunidad vallenata se sintió agradecida, ya que ahora los miércoles los motociclistas pueden transitar con total normalidad, pero en el sector centro habrá algunos controles por parte de las autoridades. En eso sí vamos a ser enfáticos nosotros, a decirle al gremio de motociclistas que hay que poner un poco, digamos, en el buen sentido de la palabra, orden. ¿Por qué? Porque usted sabe que si se pasa el semáforo, enseguida viene la astigmatización al motociclistas, y eso es lo que queremos, que el motociclistas sea ejemplo en la ciudad y que por medio de esta medida tenga la voluntad de hacer las cosas bien. Así las cosas, los días miércoles los motociclistas no podrán circular con parrillero hombre mayor de 14 años y se mantiene el día sin parrillero los días sábados, como viene ocurriendo. La medida será estudiada durante tres meses para evaluar los resultados y el impacto sobre la economía en el municipio. Serán tres meses, tres meses la medida, estaremos evaluando el comportamiento de la ciudad, los accidentes de la ciudad, que estaremos evaluando el comportamiento de los motociclistas, cómo se comporta la economía, y esto será una evaluación trimestralmente que será. Nos hemos dado cuenta que hoy se está afectando la economía de la ciudad, que las personas hoy no tienen cómo transportarse a su trabajo, que hoy está afectando al desempleo, que hay un rezago económico el día miércoles. Y de esta manera lo que más deseamos es que se mejore la economía y poder pensar en el ciudadano que se pueda transportar el día a día. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Bailman, es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Y aquí en CNS Noticias hay más informaciones. De varios impactos con arma de fuego, fue ultimado un sujeto identificado como George Robles en el municipio de El Copey. Según conoció CNS, la víctima tenía detención domiciliaria por diferentes delitos. El asesinato ocurrió dentro de la vivienda en el municipio de El Copey Cesar, en el barrio Las Delicias de esa localidad. Noticia en desarrollo. Tras los últimos crímenes que se han registrado, el alcalde del municipio de El Paso Cesar, Andri Aragón, ofreció una millonaria recompensa a quien dé información para el esclarecimiento de estos hechos violentos que han interrumpido la tranquilidad de la comunidad. Hoy hemos convocado un consejo extraordinario de seguridad, en donde determinamos que se va a ofrecer una recompensa para quien suministre información acerca de los hechos que conlleven a esclarecer los hechos que se han presentado en estos últimos días en el corregimiento de la luna de Calentura. Cabe destacar que este lunes fue ultimado de varios impactos con arma de fuego, el comerciante Ángel Miro Infante Veleño, cuando se encontraba sentado en un establecimiento comercial en medio de un ataque sicarial. En ese mismo lugar fue asesinado el pasado 21 de enero Javier Castilla Carvalho Alino, quien de acuerdo al reporte de las autoridades policiales, le figuraban varios antecedentes judiciales. Por estos homicidios no se han registrado capturas y asimismo se desconocen los móviles. De otra parte, el alcalde Andri Aragón Villalobos y el gerente de la empresa de servicios públicos en Paso, o Albert Martínez, rechazaron tajantemente los hechos vandálicos ocurridos en el corregimiento de la Loma, donde personas desadaptadas atacaron la tubería que suministra el agua desde el río hasta la planta de tratamiento de esta población. Cabe recordar que los habitantes de este corregimiento iniciaron el año 2020 sin el servicio de agua, por un daño que tuvo la bomba de dicha planta, pero que gracias a la gestión del alcalde Andri Aragón se logró solucionar el problema, y hoy la comunidad se ve nuevamente afectada por los actos cometidos por inescrupulosos. La administración municipal invitó a la comunidad a trabajar en equipo para no permitir que esto siga sucediendo, al tiempo que hizo un llamado a las autoridades para identificar los responsables de este hecho. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde Valledupar. Vailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Vailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Vailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Vailman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Vailman, porque son los más responsables. Vailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados, diagonal a la plaza, Almohabanera, en La Paz, Cesar. La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69, en el municipio de Pueblo Ello en el Canal 2, en la Jagua de Ibirico en el Canal 4 y en Codazzi en el Canal 14. Somos CNC. Acciones puntuales para garantizar la seguridad solicitó el gobernador Luis Alberto Monsalvo a los coroneles de la décima brigada, quinta brigada del ejército y comandante de la policía. Pudimos identificar dos casos que nos llamaron la atención y desde ya estamos tomando cartas en el asunto, en lo relacionado a problemas de orden público en la parte alta del municipio de Copeya, en Chimila, y en la zona rural de Chimichagua, en donde aparentemente tenemos presencia de unas bandas criminales que están extorsionando y se hacen pasar por bandas vinculadas con AUC. Durante el consejo revisó temas como cámaras de seguridad, microtráfico, hurto, abigiato, entre otros. Cuatro aspectos importantes. Primero, definir, focalizar las medidas que hoy el señor gobernador nos dictó a cada una de las autoridades y a los señores alcaldes. Segundo, regionalizar los consejos de seguridad en los diferentes municipios. Tercero, definir unos aspectos que para el próximo consejo de seguridad regional le debemos ya mostrar resultados versus estadística. Y cuarto, la gran conclusión, la planeación y la integración que actualmente tienen sus autoridades militares de policía con las administraciones locales lideradas y encabezadas por el señor gobernador y los señores secretarios de sus despachos. La seguridad es prioridad. Tuve la oportunidad de solicitarle al gobernador del departamento, el Cesar, unas cámaras, unas cámaras que nos permitan a nosotros identificar al bandido, pedirle el pie de, aumentar el pie de fuerza, también combatir a los vendedores de drogas, que es un mensaje claro que siempre les he dejado, que no le tenemos miedo y que los vamos a combatir. Vamos a disminuir el abigeato y estamos dispuestos nosotros a ejercer lo que está en el fondo cuenta para la seguridad del municipio de San Diego. Con beneplácito recibió la directora de la Fundación Gestión Animal, Carol Soto, la noticia que la Administración Municipal del Medio Castro se comprometió a gestionar un lugar para un refugio donde albergará alrededor de 200 caninos y felinos que han sido víctimas de maltrato y abandono. La animalista durante varios meses estuvo a sus protegidos en un lote que una noble familia le cedió, pero con la condición que cuando se vendiera el predio tenía que desocuparlo. A lo largo de un tiempo el lote fue vendido y empezó para ella el vía cruz y de buscar un sitio que le permitiera tener a los perros y gatos que tiene protegidos. En contados días ya tiene que irse del lugar y luego del clamor que se vio por redes sociales, la secretaria de Salud de Bayupar, Lina de Armas, luego de una reunión que sostuvieron hace pocas horas, le dijo que contará con el respaldo de esta sectorial en esta causa en pro de los seres sintientes. Prontamente ella tendrá un lugar digno que le ayudará en esta ardua labor que viene realizando desde el año 2016 luego que perdiera a una de sus mascotas. Mediante una iniciativa de la Región 8 de la Policía Nacional se convocaron a los comerciantes de Bayupar con el fin de hacer un evento simbólico en el cual se comprometa a este gremio en la construcción de la seguridad de la ciudad. Para lo anterior se reunieron en un salón del Hotel Bajamar en el centro de Bayupar. El día de hoy se realizó un pacto con los comerciantes la cual pues se les dio las recomendaciones al mando de mi coronel Jesús Manuel de los Reyes este pacto con los comerciantes para hacer el cumplimiento del Código Nacional de Policía y recomendaciones para los comerciantes evitar algún tipo de novedad en sus establecimientos. Este pacto incluye 13 recomendaciones las cuales apuntan a buenas prácticas por parte de los comerciantes. De igual manera indicaciones para mejorar la seguridad de los entornos de sus locales y residencias. Primero, rechazar y denunciar la corrupción promoviendo el comportamiento ético enmarcado en la libre convivencia y el respeto por la ley. Segundo, proteger al cliente y al ciudadano desarrollando un mercado responsable. Tercero, trabajar en equipo con las autoridades político-administrativas de seguridad en pro de una convivencia pacífica. Cuarto, respetar la prohibición de venta de licor a menores de edad. Quinto, dar un uso eficiente al espacio público de acuerdo a la reglamentación vigente y a lo establecido en mi negocio. Sexto, dar aplicabilidad a la normativa legal vigente frente a la actividad económica comercial del negocio. Siete, respetar el horario de atención al público de acuerdo a las normas actuales. Ocho, informar de manera inmediata a las autoridades sobre algún delito o comportamiento contrario a la convivencia. Nueve, regular la utilización del alto parlante en mi negocio. Diez, cumplir con las condiciones de seguridad sanitaria ambiental determinada en el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Once, no realizar actividades diferentes a las registradas en el servicio mercantil u objeto social del negocio. Doce, no permitir el uso y consumo de sustancias alucinógenas. Finalmente, el número trece, no tolerar la generación de riñes y acciones que puedan afectar la integridad de las personas. Muy bien, agradecidos con ustedes por la invitación. Esperemos que con la ayuda de ustedes la movilidad y la seguridad se vea reflejado aquí en la ciudad. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde Valledupar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Bailman porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69, en el municipio de Pueblo Ello en el Canal 2, en la Jagua de Ibirico en el Canal 4 y en Codazzi en el Canal 14. Somos CNC. La Administración Municipal en cabeza del alcalde Mello Castro González y la primera gestora Laura Sierra amplió 400 cupos para nuevos beneficiarios del programa Colombia Mayor, el cual busca aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados o en indigencia o en extrema pobreza. Ahora la jornada me parece que es una buena idea de la jornada que están haciendo porque así tenemos muchas oportunidades todos nosotros las personas adultas. Dicho esto, a partir de este 29 el 31 de enero del presente año se realizan las órdenes de prescripción de los nuevos beneficiarios enfocados en los sectores de las comunas 3, 4 y 5 de Valledupar. Como requisito, el adulto mayor debe tener más de 60 años, presentar fotocopia de la cédula ampliada, recibo de la luz, copia del CISBEN no mayor a 40 puntos y una referencia personal. Hoy le traemos a la comunidad de nuestro municipio la buena noticia de la gestión del alcalde Melo Castro de la ampliación de 400 cupos para nuevos beneficiarios en el programa Colombia Mayor. Hoy nos encontramos desde el colegio Milseades Cantillo atendiendo 300 abuelos para la preinscripción. Les tenemos una atención de médicos, agua, sillas, toda la comodidad para que ellos tengan el tiempo suficiente de esperar y hacer sus prescripciones. Los puntos para dicha prescripción a partir de las 8 de la mañana son el día 29 en la institución educativa Milseades Cantillo, el día 30 de enero el CDB Centro de Desarrollo Vecinal y el día 31 de enero Centro de Vida del Barrio La Nevada. El juez vallenato Franklin Martínez fue designado como nuevo director seccional de fiscalías de La Guajira. Mediante acto administrativo se realizó la designación de Franklin Martínez que en pocos días se posesionará en el cargo en reemplazo de Carles Cortés Rodríguez. El tenista colombiano Pablo González y el cantante vallenato Jorge Celedón se reunieron con el gobernador Luis Alberto tomó un salvo para coordinar la realización del torneo Challenger a realizarse en Bayupar este año. Un torneo Challenger ATP los torneos están divididos digamos que en cuatro niveles los torneos grandes la Master Series ATP es 500-250 después viene todo lo que es el circuito Challenger que dan bastantes puntos ATP y donde los jugadores entre el 50-70 del mundo al 230 tienen su trampolín para jugar los torneos grandes. Hace tres años no tenemos torneos Challenger en Colombia y Bayedupar después de tres años va a ser la ciudad donde vamos a traer un Challenger 80 un Challenger 80 significa que da 80 puntos ATP al campeón más o menos para hacer un promedio es más o menos semifinal de un torneo ATP 250 y más o menos ganar rondas en un torneo Gran Eslam así que va a ser muy importante para todos los jugadores colombianos para que sumen puntos en su casa no tengan que solo salir afuera de Colombia Vamos a través de esta iniciativa a invitar a la ciudad a jugadores del orden internacional jugadores profesionales de tenis tal cual como lo acaba de decir Pablo este es un torneo que no se hace en Colombia hace tres años y eso realmente es un tema que a nosotros nos llama la atención es un tema que también de una u otra forma me genera disgusto porque sabemos que este tipo de torneos también le dan un impulso importante a los jugadores nacionales porque lo que se espera es que estos puntos a los que primero beneficien son a los jugadores locales hay un jugador como Daniel Galán que ya estuvo aquí en Valladupar jugando los torneos futuros que es el número ya está como en el 170 del orden mundial va a venir a competir en Valladupar con el favor de Dios y bueno nosotros ya nos habíamos vinculado desde el cuatrienio anterior a unos torneos futuros ahora estamos pasando a un segundo nivel en importancia con los challengers y lo bueno de esto es que vamos a tener jugadores rankeados entre incluso lo que esperamos es que estén jugadores rankeados entre el número 70 y el número 200 a nivel mundial el festival de la paletilla que se llevará a cabo en el municipio de Cerril el próximo 31 de enero se realizará en homenaje a los yutpaks indígenas que habitan en dicha región para extender la invitación a todos los cesarenses que se acerquen a gozar el festival de la paletilla donde van a tener las puertas abiertas para que gocen de la cultura de nuestro pueblo yutpa la administración municipal cada año se esmera para que esta celebración se convierta en un atractivo turístico de esta región ubicada en el centro del cesar son diferentes muestras artísticas que se llevarán a cabo en el marco del festival que finalizará el próximo 2 de febrero por su parte la policía del cesar realiza diferentes operativos para garantizar la seguridad de los asistentes y también hacen un llamado a la tranquilidad y así evitar que actos de intolerancia empañen estas festividades recomienda la seccional de tránsito y transporte del cesar por medio de charlas pedagógicas conducir bajo los límites permitidos y además no manejar bajo los efectos del alcohol con esto llegamos al final de las informaciones en cnc noticias para edupar feliz noche para todos de las de las 2 2 2 5 10 9 11 12